Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, cómo superar la ansiedad. Me ha escrito Ildemaro una pregunta que está vinculada con este tema. Vamos a leer la pregunta, después vamos a responder qué hacer. Aquí hay una ventaja con lo que me escribe Ildemaro porque dice así Buen día Rabino, quisiera que me ayude, soy casado y tengo un problema de salud con mi esposa. Ella sufre de los nervios, ansiedad, angustia, eso ya a mí me tiene enfermo, no sé qué hacer. Espero me entienda, yo siempre veo sus vídeos y me relajo bastante. ¿Qué me recomienda? El Eterno le siga bendiciendo, gracias. Así me escribe Ildemaro. La ventaja es que son dos, si está casado con la esposa, son dos. Ya es más fácil. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es el problema de la esposa. La esposa tiene, sufre de los nervios, ansiedad, angustia y eso a él lo tiene enfermo. ¿Qué hay que hacer? Ella sufre todo esto, ansiedad, angustia, depresión. Tiene que transmitirle exactamente lo contrario. Energía positiva, vivificante. Se hizo un experimento con plantas. Hay libros que han recopilado sabios contemporáneos acerca de experimentos que se han hecho. También he visto en el Midrash, en el Midrash, el libro antiguo de 1800 años, también he visto esto, explicado de otro modo. Pero ahora se han hecho en la actualidad experimentos con plantas, vegetales con plantas, que si uno les habla dulcemente, crecen mejor. Si uno las trata despectivamente, no crecen bien. Hicieron una prueba de poner música ambiental suave. Las plantas crecieron muy bien. A otras plantas les pusieron rock. Esas plantas crecieron electrizadas, parecía que estaban. Era increíble el cambio por la música que les pusieron. Imaginaos, cuando uno le habla con dulzura, uno habla con rigor. Recuerde, cuando es como le habla, las plantas crecen. Está escrito en el Talmud, acerca de sabios que sabían, entendían el lenguaje de las plantas. Las plantas también tienen sentimientos. Está escrito en el Midrash, también, acerca de una palmera, que esa palmera no producía frutos. Y vino un sabio, entendido en palmeras, y dijo, ¿sabéis a qué se debe? A que esta palmera fue traída de Hamtán. Hamtán era una ciudad que estaba como a 150 kilómetros de distancia de Jericó, donde estaba esta palmera. 150 kilómetros de distancia. Y dice, esta palmera que fue traída de Hamtán, de esa ciudad llamada Hamtán, extraña ahí el lugar donde fue traída. Por eso no produce frutos. Traed un trozo de palmera de Hamtán, de donde trajeron esa palmera que ahora está plantada aquí, en Jericó. Injertadla, y veréis que produce frutos. Cuando es una misma especie, se la puede injertar. Si es una especie diferente, no, porque es mixtura de especies, según la Biblia, no está bien eso. Pero, como era la misma especie, una palmera con otra palmera, de la misma especie, trajeron un trozo de una rama de palmera de Hamtán, de donde era originaria esta palmera, la injertaron con esta palmera que estaba plantada ahora en Jericó. Y produjo frutos, o sea, que vemos que extrañan, que hay nostalgia. Incluso las plantas. ¿Cuánto más en un ser humano? Por eso, si una persona ahí tiene depresión, está de caída, anímicamente baja, y sufre de reacciones nerviosas a causa de eso, ¿cuál es la solución? Tratarla con dulzura, transmitirle energía positiva. Por ejemplo, si dice, ¡ay, qué feo que está el día todo nublado! Uno tiene que transmitirle energía positiva. Sí, pero las nubes ocultan el sol y filtran el sol. Cuando las nubes se corran, el sol que está brillando, va a hacer crecer las plantas que están, las semillas que están en la tierra, y con la lluvia que cayó, van a crecer con mucha fuerza esas plantas. Buscar siempre palabras que den ánimo. Todo lo que es negativo, gris, que está gris, las nubes son grises. Y uno dice, sí, pero el cielo es celeste. Se ven grises solamente por la acción del reflejo del aire y lo que nosotros vemos. Pero en realidad, el cielo, cuando las nubes se corran, cuando se corran estas nubes que están cargadas de agua, van a ser celeste, se va a ver celeste, porque ese es el color que se ve del cielo. El celeste es un color muy lindo. Y el gris también es un color muy lindo, porque está más cerca del blanco que del negro, que representa la oscuridad. Siempre buscar algo positivo, inventando. Yo ahora estoy inventando lo que estoy diciendo. Estoy buscando bases en dónde está algo así, porque seguramente en la mente hay. Pero buscar cosas positivas. No inventar decir cualquier cosa que es mentira. Mentira no, sino cosas que son verdad. Pero en el momento crear, inventar cosas positivas. Inventar me refiero a los inventos, y eso son los grandes inventos. Uno tiene ahora la nube gris, ¿qué tiene que hacer con esa nube gris? Hacer que esa nube gris sea positiva. Tiene el cielo cubierto, hacer que eso sea positivo, transmitirle lo positivo. Y esa energía positiva que a uno le transmite va a impactar, porque ella va a decir todo negativo y uno le transmite positivo. Finalmente va a terminar absorbiendo lo que uno transmite y cambiando. Una vez lo dije a esto, yo tenía un maestro de 78 años, hace varios años, muchos años, y me enseñaba el Talmud. Y dijo, si tú tienes un vaso con agua y quieres introducir vino, echa vino, echa vino, echa vino, finalmente el agua va a salir y va a entrar el vino. O sea que esa es la manera. Está ahora la situación de presión, hay energía negativa, introducir energía positiva, 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 mucha, mucha, mucha energía positiva, reaccionar siempre con energía positiva, y la energía negativa va a terminar saliendo. Esa es la clave, y también lo he visto en las palabras de nuestros sabios, que ellos mencionan esto siempre en donde está lo negativo, introducir energía positiva para desplazar a la negativa. En el libro Roshit Hojma precisamente se cita el rigor y se cita la bondad. Nuestro objetivo es desplazar con el rigor, con la bondad, al rigor. Eso debemos hacer siempre. La bondad es la luz, el rigor vendría a ser la energía negativa. Con la luz, la energía de bondad positiva, desplazar toda la energía negativa, y así se va a revertir la situación, una persona puede cambiar completamente. Os decía un muy buen día, y será así Dios quiere, hasta el próximo video.